¡Prepárate para este mes de agosto! ¡Algo grande escucharás! ¡Gran Asamblea de Adoración y Alabanza! ¡Somos Testigos del Poder de Dios! Este sábado 17 de agosto a partir de las 7 pm en la Iglesia Católica de Sinoapa. Sé parte de esta convocatoria donde tendremos alabanza, adoración y un mensaje del poder de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para nuestra vida y tú eres parte de ese gran proyecto. Ven con tu familia y amigos. Participa junto a nosotros en esta gran Asamblea de Alabanza. Somos Testigos del Poder de Dios. Te invita Consejo de Renovación Carismática. ¡Prepárate para este mes de agosto! ¡Algo grande escucharás! ¡Gran Asamblea de Adoración y Alabanza! ¡Somos Testigos del Poder de Dios! Este sábado 17 de agosto a partir de las 7 pm en la Iglesia Católica de Sinoapa. Sé parte de esta convocatoria donde tendremos alabanza, adoración y un mensaje del poder de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para nuestra vida y tú eres parte de ese gran proyecto. Ven con tu familia y amigos. Participa junto a nosotros en esta gran Asamblea de Alabanza. Somos Testigos del Poder de Dios. Te invita Consejo de Renovación Carismática.